La evolución de Godzilla El monstruo Godzilla, protagonista de una saga de ficción que comenzó hace 65 años, ha evolucionado unas 30 veces más rápido que otros organismos en la Tierra, porque encarna la ansiedad colectiva. 1954, primera aparición La primera cinta de la franquicia, dirigida por Ishiro Honda, es más que una película de ciencia ficción. En realidad, el escalofriante lagarto prehistórico que despertó de una explosión atómica simboliza el miedo que sintió Japón tras el bombardeo atómico realizado durante la Segunda Guerra Mundial a manos de Estados Unidos. En los inicios del personaje, su apariencia era la de un dinosaurio gigante con piel rugosa y gruesa, una larga cola y placas dorsales. El diseño de la criatura prehistórica está inspirado en diferentes clases de dinosaurios como el tiranosaurio y el estegosaurio. También posee características de otros animales como los gorilas. 1962, la era Showa. Vale mucho la pena mencionar que el auténtico Godzilla japonés ha pasado por tres etapas importantes. La etapa Showa de 1954 a 1975, donde fue representado primero como una amenaza. Godzilla fue un éxito de crítica y taquilla, y como siempre pasa en la industria del cine, cuando algo se vuelve popular, decidieron convertirlo en franquicia. La era de la decadencia, pero de su máxima popularidad de Godzilla, comenzó con su enfrentamiento con otro monstruo. En 1962, se estrenó King Kong vs. Godzilla, y fue un éxito absoluto. Es en esta película que se sentaron las bases de lo que serían los filmes de la franquicia durante la siguiente década. Enfoque en la historia de los personajes humanos, representación de nuevas criaturas gigantes que luchan contra Godzilla, y es aquí que aparecieron algunos de los monstruos que se volvieron populares y recurrentes, como Mantra, Rodan y los villanos King Hidora y Mechagodzilla, algunos de los cuales incluso protagonizaron sus filmes en solitario. 1984. La era Heisei. La era Heisei de 1985 a 1995 muestra a los monstruos destruyendo Japón y enfrentando a otros monstruos, sin necesidad de defender a los humanos. Había pasado casi una década desde su último filme, y muchos querían olvidar el tono infantil que tuvieron las aventuras del personaje durante la era Showa. Así nació El Retorno de Godzilla. Este filme, estrenado en 1984, también gozó de efectos especiales de mayor calidad y un nuevo diseño para el monstruo principal. Las siguientes películas de la era Heisei, que se extendió hasta mediados de los años 90, tuvieron a Godzilla conociendo de nuevo y enfrentando a viejos aliados y enemigos como Mantra, King Hidora y Mechagodzilla. 1998. Godzilla americano. Todos estamos tratando de olvidar este filme de 1998, que algunos consideran una ofensa contra la memoria de Godzilla. Se intentó americanizar al personaje y le dio un look que a nadie le gustó. Si bien en la franquicia original Godzilla era una criatura prehistórica despertada por los bombardeos atómicos estadounidenses, los productores de la película hollywoodense cambiaron el contexto, convirtiendo al monstruo en una iguana mutante, víctima de las pruebas nucleares en Francia en Polinesia. Año 2000. Godzilla del milenio. Nuevamente decidieron ignorar toda la continuidad de la franquicia, con excepción de la película de 1954 y presentaron Godzilla 2000, con un nuevo rediseño y un mundo que se ha acostumbrado a lidiar con el monstruo como si fuera una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, requieren de su ayuda para que elimine una amenaza extraterrestre. Para Godzilla Final Wars del 2004, fue una gran celebración de los 50 años de historia del personaje. Esta película cuenta con apariciones de los más importantes monstruos de la franquicia. Incluso vemos a Godzilla enfrentar al Godzilla americano. El Monster Verso. A pesar del fracaso que fue la película de 1998, los estadounidenses lo intentaron de nuevo. Siguiendo el ejemplo del universo cinematográfico de Marvel, Legendary Pictures decidió crear el Monster Verso, con Godzilla y King Kong. Aunque el espectáculo es nuevamente ver luchar a estos enormes seres, las tramas tienen sensibilidades mucho más occidentales. Dan especial protagonismo a las estrellas humanas y su relación con los monstruos gigantes. 2016. Era Reiwa. Shin Godzilla, estrenada en 2016, fue una reacción al desastre de la planta nuclear de Fukushima en 2011. Reinicia de nuevo la franquicia con el Godzilla más aterrador que hemos visto hasta el momento. Critica fuertemente la burocracia y falta de acción del gobierno frente a las catástrofes. Algunos lo consideran una de las mejores películas de la franquicia, a pesar de lo mucho que se aleja de sus estándares. Sin importar su apariencia, tamaño o qué país sea el que haga sus películas, Godzilla es uno de los monstruos más importantes en la historia del cine y siempre es bueno verlo en la pantalla, sobre todo en esta nueva película del 2021. Gracias por llegar hasta el final, no olvides regalarnos un gran like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.